La cadena, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, esta es la que se juntó, mira. Ya estaba sentado ahí. Es que el otro es el que tienen que agarrarnos, el otro, la otra cadena, así como está aquí, mira, esta, por eso se atora, esa cadena que lo agarren. Ahora nada más jala tú ese. No, es que ese, no se atora. 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? y ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Gracias!